En la unidad del asecutáneo de Policlínica disponemos de varias tecnologías para mejorar el cuidado de la piel. Es una tecnología que no solo mejora estimulando el colágeno, sino también a través de pequeñas incisiones que producen pequeñas micro cicatrices que lo que hacen es tensar la piel. Con lo cual estamos intentando tensar la piel para suavizar las arrugas y además estimular el colágeno para mejorar la calidad de la piel. Con un daño mínimo a la piel y con un dolor mínimo también para la piel. Estos láseres además son capaces de mejorar las cicatrices, pequeñas cicatrices superficiales, consecuencia de un acné o consecuencia de una cirugía. Mejora muchísimo la calidad de la cicatriz. Además también los estudios han demostrado que somos capaces de igualar la pigmentación de la piel, tanto en casos en que hay una hiperpigmentación como en una hipopigmentación. En principio todos los láseres requieren dos o tres meses para que esa piel que hemos estimulado se reorganice y se vea el resultado real de la mejoría que queremos conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!